El legislador Ricardo Buzzi analizó el discurso que vino ayer en cadena nacional el presidente Javier Milley. Se ha recibido un país totalmente enloquecido, un país colapsado desde todo punto de vista. Y en el poco tiempo que viene llegando a conducción el gobierno Javier Milley, se ha ordenado la macroeconomía, o se está terminando de ordenar la macroeconomía. Entonces, nos han vuelto al mundo, hemos vuelto a los mercados internacionales, hemos terminado con la emisión monetaria, estamos arreglando con el FMI, achicando drásticamente el gasto público, logrando el déficit fiscal, ponernos a nivel cero. Y estos son logros que se han hecho con la concurrencia del esfuerzo gubernamental y también, por supuesto, con la población, que es la que más sufre esta cuestión. Pero es un camino inevitable, es la única forma que tenemos de salir aquí, y creo que hay que transitarlo apretando los dientes y haciendo de tripas.